Dios le bendiga amados hermanos, que bendición es poder compartir este tiempo maravilloso con ustedes Le habla su hermano evangelista Carlos Gil para invitarle a una cruzada que tenemos en Colombia en la ciudad de Turbo Y queremos invitarle el día 31 de marzo, día 1 y día 2 de abril Así que esperamos un mover del Espíritu Santo Trae los enfermos y trae las armas, las vidas para que puedan ser impactados y cambiados por el poder de Dios Te esperamos El libro del profeta Ezequiel capítulo 37 nos muestra un cuadro muy poderoso Donde dice la poderosa palabra del Señor que Dios le da una visión al profeta Ezequiel Donde él comienza a ver la gran visión, donde Dios le muestra como estaba y lo meten en un valle de huesos secos Los valles de los huesos secos representando al igual que este árbol Que está totalmente seco y siendo ahora mismo tocado por una sequía poderosa Así estaba el pueblo de Israel, estaban secos en gran manera Pero llegó la revelación y el Señor le dice profetiza hijo de hombre Pero él le dice vivirán estos huesos Señor Pero el profeta estaba en medio del valle de los huesos secos Que importante es cuando hay hombres y mujeres de Dios Que podemos estar en el secreto buscando la revelación, la palabra de Dios Para que podamos ser guiados hacia donde está la necesidad Hacia donde están los huesos secos El profeta se levanta Los huesos pueden estar secos, pueden estar machistados como esté este árbol Pero si el poder, la revelación de Dios llega El profeta de Dios se levanta Hay una voz profética para ti Tulbo Donde lo que está muerto va a tener que vivir Donde lo que está atado va a tener que ser sortado y liberado por el poder de Dios Donde los enfermos serán sanos Donde el pueblo será avivado por el poder y la manifestación de Dios Cuando el profeta Ezequiel se levanta con la palabra revelada Dice que él comenzó a profetizar y dice que cada hueso con su hueso se juntaron Y el Señor cuando él le dijo que va a vivirán estos huesos Los huesos estaban en momentos difíciles, momentos precarios, momentos de sequía, de escasez Representaban al pueblo de Israel que estaba muerto espiritualmente Lejos de la presencia, sin poder Pero el profeta profetizó y la presencia de Dios llegó Y los huesos comenzaron a reverdecer La gloria de Dios comenzó a manifestarse El poder Tengo que decirte, Tulbo, que para ti Gloria a Dios va a llegar un reverdecer Una manifestación donde la unción, la presencia de Dios Correrá sobre ustedes, por cada esquina, por cada lugar De toda la ciudad de Turbo Será impactada Levántate hombre de Dios Levántate mujer de Dios Pastores, evangelistas Ha llegado el tiempo del mover De la manifestación de Dios Donde los huesos que estaban muertos Son resucitados en el nombre de Jesús Recuerda esta gran cruzada De milagro y sanidad divina Allí en la ciudad de Turbo Te esperamos 31 de marzo Día primero de abril Y día 2 En el nombre del Señor Así que invitamos Toda la federación de pastores Evangelistas Salmistas, adoradores A todo el pueblo de Dios A esta gran cruzada De sanidad y milagro Para que podamos ser impactados Por la gloria de Dios Inundado y la manifestación de Dios Sobre todo el pueblo de Turbo Y sus zonas aledañas En el nombre poderoso de Jesús Recibirán un impacto De la gloria de Dios